Pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador Chorra, me afanaste hasta el amor Ahora, tanto me asusta una mina, es que si en la calle me afilo Me pongo a lo del botón Lo que más bronca me da, es haber sido tan gil ¡Me amo! ¡Bienvenida! Bienvenida a Iliana López, acompañado de Excelentísimo Garvinia, bienvenido ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué querés con ese loro? ¿Qué querés con ese loro? ¿Para qué me voy a sacar el gacho? Sí, porque es el personaje masculino Bueno, ¿qué querés con ese loro? Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés cuando están? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y bien, vamos a estar en la Hugo Balso, por suerte, festejando Vamos 16 años Bueno, no me equivoqué, el productor que recién estaba comentando Que yo le decía que lo había visto hace 15 años, o sea que estoy bastante bien En octubre cumpliríamos los 17 Pero brillante Así que está, y bueno, no sé, ¿qué querés que te cuente? Brillante, no, esperá, ¿qué día me dijiste que están en la Hugo Balso? El 17 y el 18, viernes 17 y sábado 18 de marzo A las 21 ¿Se pueden comprar antes las entradas en redes? Sí, se pueden comprar antes en Redux En Redux o Habitat de esos lados Bien, correcto ¿Y cómo? A ver, ¿te acordás? No precisa la cédula como en el estadio, ¿no? No, sin cédula, bien Me voy a acomodar un poco ¿Se acuerdan cómo arrancó la idea? ¿Cómo empezó esta idea? Y empezó por varias puntas, ¿no? Primero que con Gonza hacíamos covers en un boliche que se llamaba Piantado Que después fue otro living Ah, mirá Sí, hacía años Y entonces ahí tocábamos algunos temas Pregunta, ¿te miro yo sola acá o miro para allá? Ah, como quieras Ah, puedo mirar así Entonces ahí en Piantado Hacíamos algunos tangos como Pato y algún otro Y ahí empezó a surgir la idea de hacer algo de tango Y ahí arrancó Ahí ya le veían una meta humorística a todo esto Porque el espectáculo tiene una meta humorística impresionante Y sí, ¿sabés qué pasa? Que la meta humorística es Se desprende de las letras mismas Y de la interpretación y las intenciones que vos le das Porque de repente para una mujer de los años 30 o 20 Cantar una canción de estas era como más emocionante o serio Serio no sé, pero picaresco Pero no tan como lo hacemos nosotros Que es un poco más O por lo menos lo interpretamos de esa manera La respuesta del público Siempre, la verdad, siempre buena Se matan de la risa de cualquier edad Niños, grandes Es verdad Que sepan del tango, que no sepan Bueno, eso es verdad Se ríen Eso es verdad Porque uno desde la ignorancia del tango Capaz que hay 800.000 tangos Pero frente a la ignorancia Ves esto y llorás de la risa Porque no podés creer además Y además yo creo que los veteranos Viste, hemos hecho cumpleaños de 90 bastante ¿No? En esta larga trayectoria Y también Yo me acuerdo una vuelta Que hicimos un cumpleaños de 90 Allá en Náutico Y había mesa de 90 Con, ah, del cumpleañero De otra mesa de 70 Otra mesa de 50 Había todas las edades Y los niños no sabés cómo eran Yo creo que ellos Yo decía, cómo les encanta esto Yo decía, me parece que lo ven como un cómic Claro Es como un dibujito animado Porque viste Bueno, es que acá no se va a poder ver mucho vestuario Porque nos cantás con tu vestuario Pero el vestuario también es Prácticamente son lineazos así como de cómic Es como una viñeta de la mina y del tipo, ¿no? Exacto Y con sus reclamos, sus alegrías Sus, este... Ahí enfrentados Hay muchos tangos que sería políticamente incorrecto hoy la letra, ¿no? Algunas cosas... Han hablan del machismo radical Sí, eso es una cosa que siempre la queremos aclarar Porque, claro, el tango tiene esas cosas Por un lado maravilloso y divino Y por otro, las letras Hay letras que realmente son Retrógradas, digamos Patéticas y espantosas Sí, o reivindicativas de algo que, la verdad que... En las que quedaba divertido Que, ah, la fajó a la mina, le pegó Claro Que es una idiotez antes y ahora más que nunca, ¿no? Pero bueno, eso, en todo caso, pedimos disculpas de hacer algún... Y lo hacemos más que nada por la parte arqueológica Arqueológica del tango, ahí está ¿Y los tangos son los mismos desde el estreno hasta ahora? ¿O van...? ¿Son los mismos? Son los mismos, alguna vez hemos sacado algunos... ¿Es decir que no tuvo mala elección? No, no, para mí está re buena la elección Pero aquí la gente dice, ah, lo cambiaron, todos son todos nuevos No, no... Es que la vez, es lo que yo le decía, es un espectáculo que podés ver una vez, otra vez, otra vez Y te morís de risa cada vez que la ves porque además va en la actuación de ustedes también Va en el momento en que lo hacen, la cara que hacen en ese momento, no es... Totalmente Por eso, además es un espectáculo que interactuamos pila con el público Es decir, no es que se interactúe de un modo que paro y hago chinoa No en ese aspecto, pero sí de energéticamente porque, viste, como que los va llevando por las letras esas Y van, viste, no es solamente cantarlo, sino también un poco actuarlo desde ese lugar, ¿no? Es genial, ¿y el estreno dónde fue? Es la primera vez el estreno, como espectáculo, como qué querés con ese loro En el Teatro Notariado ¿Sí? En el año 2000, en octubre del 2000 ¿Y ahí funcionó? Y ahí re-funcionó Ahí tocábamos con más músicos, con Aguinaga, pobre que falleció Ah, mi amor Sí, Aguinaga Con Freddy Pérez Sí Y con Jorge Rodríguez Después le echaste a todos y te quedaste vos, obviamente Le cerchaste las patas y dijiste, yo con este organito puedo hacer todo Toda la plata me la llevo yo Ah, claro también Que vamos a hablar repartiendo Pese a que estén haciendo estas funciones Todavía se les puede contratar también para... Por supuesto Porque además no necesitan más espacio que esto No, no necesitamos más espacio que esto Para hacerlo lo pueden hacer en cualquier jardín, en cualquier living Totalmente Es que lo hemos hecho, es a todo terreno Y ahí te dejo un teléfono Que te llamen a vos, Fito Y yo la paso Y yo la paso a César Ahí está, que lo llamo y tú la paso a César Y después te digo Sí Y después me dan la mía Y te damos la tuya Ami Weinhardt Ami Weinhardt Ami Weinhardt Ami Weinhardt Aparte de eso, artísticamente, en la carrera de cada uno Están haciendo, incursionando por algún... Gravina A ver No, yo como músico... Porque te digo Gravina Y mucha gente me dice Ah, está, bueno, no soy tú único No soy brasileño, pero lamentablemente Corrobándote Qué lindo, Gravina Qué Gravina Y yo trabajo como músico profesional Por todos lados Con todo el mundo trabaja No, no Donde me agarre la noche Hacen algún proyecto en especial Y bueno, estamos siempre haciendo algo Con... Ahora paso el chivo Que en la playa Positos Va a haber un festival en la playa muy lindo El 3 Ah, no sabía El viernes 3 Que vamos a estar con Wilson Negreira Percusionista Tenemos un dúo Va a estar Mañones con Trazante Va a estar, no sé Luciano Gallardo Mirá, al atardecer, a la noche De tarde en Positos No sé exactamente bien la hora Ah, qué lindo El 3 Si no le gusta Se puede ir a bañar Y bueno Si no se gusta Se puede ir a acá Eh, Ileana Teatro, nada Este año teatro, nada Estoy preparando ahí algo Que voy a hacer Tipo monólogos Que estoy escribiendo algo Y recolectando Tipo monólogos de humor Capaz que todavía Gravina No sabe Pero capaz que Seguirá Y dirigiría De Nevis Pero es un proyecto Que está ahí Viste En pañales Pero en pañales Que se pueden Viste Ponerse rápidamente Porque los tengo ahí Los tecrito Pero estoy Gané un premio El FEFCA Que es un premio De dinero De incentivo De las artes Del ministerio Y con un proyecto Y con un proyecto Que voy a dedicarme Este año Un poco a estudiar Y a tratar De hacer el guion Que fue Es eso El cometido De la plata Que te dan Es como Un incentivo Pero también Tenés que Dar una Una evolución Entonces Es un espectáculo Que no tiene nada Que ver con esto Es el cerebro Y sus conexiones A través de un Científico Agarro algo Artístico ¿Los tangos Son de Mismos autores? No Son de diferentes autores Todos los tangos ¿Gravina te puede decir más? ¿Alguno especial Que hayan creado? No 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 son de los más conocidos Se podría decir Pero sí Los que conocen Un poco de tango Los conocen La mayoría Los cantaba Gardel Por ejemplo Pero no son El día que me quieran Son los clásicos Los conocidos Y hay algunos Por ejemplo El espectáculo Empieza como Con un tono Melodramático Por decirlo Y los dos primeros Sobre todo el primero Los cantaba No sé ¿Gravina sabe más? Muchos los cantaban Las famosas Mercedes Simone Que es una diosa Del canto Tita Merelo Azucena Maizani Sofía Bostanz Todas esa Camada de ¿Cómo se llamaba? Cancionistas De esa época Que ella La trata de interpretar También esa parte Un poco Tita Merelo Que todo el mundo Hace lo que puede Sí bueno Hace lo que puede Esto no te quería decir ¿Quién? No, no El espectáculo Para la gente Que no tiene idea Obviamente se compone Por un montón De tangos Que cantas Con un personaje Femenino Y otro montón De tangos Que cantas ¿Cuánto dura El espectáculo En total? Y una hora Una hora y media Una hora y media Donde se van viendo Las dos visiones En ese momento Masculina Y femenina Y femenina Ahora vimos Un señor Que estaba cantando Un señor Que estaba cantando Pero acá tengo A una mujer Que canta Tango Podemos escuchar Algo del personaje Femenino Para cerrar la nota Que recordemos Entonces Viernes 17 Y sábado 18 En el sodre Dale Me voy a subir Los escalones Muy bien Señorita Ahora sí Me largaste Sin decirme Hasta la vista Como un cobarde Desgraciado Sin corallón Una noche Fuiste a ver Una revista Y no volviste Al terminarse La función Me han contado Que te engrupió Una bata clana Con las ojeras Bien pintadas De azulón Flaca Ilunga Un trajellito Con bananas Y unas tiritas Sujetando el estofado Y me has cambiado Gran desgraciado Por ese escuálido Loro Y el coro dice Loro Loro Ah Dios Agenciao A un bacalao Con un perfil De jovaca Vaca Y te has armado Tené cuidado Y escabullí Tu tesoro Porque es tan fiera Torrenta Y fulera La vela Verrera Y adiós Llegó un cuento A la persona De buen gusto Este es perfecto Que tu amor Me ha disputado Es un bagre Que cualquiera Le da un susto Si se lo cancha Por las noches De cuidar Se encuentran Los que han visto A tu adorada Meterle el diente Cuando está En BTV Que es mejor Que convidarla A una morfada Comprarle un traje Y un tapado De billón Y me has cambiado Grandes graciao Por ese escuálido Loro Y te has agenciado A un bacalao Con un perfil De jovaca Y te has armado Tené cuidado Y escabullí Tu tesoro Porque está en fierra Atorrando el fulero La vela perrera Piedra libre pa' ella Y odiós Gracias Muchísimas gracias Señora López Señor Rabina Por acompañarnos Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias Un placer Recordaremos entonces 17, 18 En el Sodre A las 21 horas Muchas gracias Un placer Nosotros nos vamos A una pequeñísima pausa Ya cerramos el programa Pero todavía hay Más día a día junto a vos